Mujeres matemáticas y físicas en el mundo A continuación, expondremos información sobre María Somerville, la reina de las ciencias del siglo XIX María Somerville creció a la par de la revolución industrial en el siglo XIX Vivió surgimiento de nuevas ideologías políticas como el socialismo y el marxismo A pesar de su apariencia clásica, puede ser considerada una mujer de su época María Somerville nació el 26 de diciembre de 1780 en Georgeburgo, Escocia Hija de Margaret Chartes y el teniente William George Farfax Un vicealmirante de la Armada Británica Con su padre generalmente en el mar y su madre ejerciendo restricciones sobre ella Como por ejemplo, la silla de la Biblia A pesar de su posición económica de la fortuna y de la fortuna de la familia La educación de María, como era característico en gran parte de la joven en esa época Fue bastante escasa y al azar Entrando a su único año de escolarización De tiempo completo a los 10 años de edad Asistiendo a un internado para niñas en Mejillones Aunque fue para ella un suplicio Ya que la subprofesora le hacía aprender páginas enteras del diccionario de memoria María estudió por primera vez aritmética a la edad de 13 años Cuando su madre tuvo un pequeño apartamento en los meses de invierno en Edimburgo También comenzó su estudio de álgebra en ese mismo año Su primera experiencia de resolución de problemas consistía en Solucionar pasatiempos matemáticos en revistas para mujeres Ya que ella se topó con algunos símbolos misteriosos Que ella supo resolver con gran facilidad Además cuando el tutor de su hermano le daba clases María se arreglaba para estar siempre presente Y este le daba problemas y ella lo resolvía con gran rapidez Viendo el enorme interés que ella tenía con las matemáticas Accedió a comprarle libros científicos Y le ayudó a leerlos y resolver los problemas del primer libro de Euclides Al poco tiempo se vio sobrepasado por el nivel de su alumna había alcanzado Ella ya había leído los elementos de Euclides y el álgebra de Pony Caster Un primer encuentro interesante en su vida se vio cuando tenía 13 años Conoció al doctor Somerville que posteriormente se convertiría en su suegra Quien al percibir los deseos de María por aprender la muestra de la historia de las mujeres El doctor sabía que era la antigüedad y la animó a aprender latín y leer el Avergín Incluso pintura y danza al que asiste le descubre cuestiones de perspectiva y geometría que había leído los elementos de Euclides En 1804, a la edad de 24 años, Barry se casó con su primo, Samuel Gray Que era miembro de la armada rusa Tenía poco interés en las matemáticas y la ciencia de que su esposa tanto amaba Ella continuó estudiando matemáticas, pero escribió más tarde Que su marido no la apoyaba, ya que tenía una opinión muy baja de la capacidad de su sexo Samuel tuvo dos hijos, Warren Sob y William George Pero Samuel no vivió para la vida de su hijo Ya que murió en 1807, después de tres años del matrimonio Después de la muerte de su esposo, aunque fue difícil y trágica Mary, sin embargo, tenía la libertad para dedicarse a sus estudios Ya que se encontró que la viudez y la herencia habían dejado tanto emocional como financieramente independiente Ya que no era controlada por su esposo ni cualquiera de sus dos padres Mary era libre de estudiar de acuerdo a sus convicciones personales Luego, ella se casó en 1812 con otro primo William Somerville, quien era un cirujano de la Armada Británica El doctor Somerville fue un gran apoyo a los esfuerzos intelectuales de su esposa A pesar de que algunos de su familia desaba que Mary renunciara a su manera tonta de producto Para ser una mujer respetable y útil Este se enorgullecía de los logros educativos de su esposa Y la pareja tuvo cuatro hijos juntos Ella comenzó a estudiar botánica y geología En 1816 Somerville se trasladó a Londres Donde se convirtieron amigos con estos eminentes científicos como astrónomos Sir William Herschel y Carlin Herschel El metalúrgico William Hyde Walston Y el físico Thomas Young Y el matemático Charles Wattweig Quien les mostró a Somerville la calculadora mecánica que estaban haciendo Las investigaciones científicas de Mary Farrell Somerville comenzaron en el verano de 1825 Cuando se llevó a cabo el experimento sobre el magnetismo En 1826 presentó su trabajo titulado Las propiedades magnéticas de los rayos fioletas del espectro solar El documento atrajo a la atención favorable Y aparte de las observaciones astronómicas de Carlin Herschel Fue el primer artículo de la mujer para ser leído en la Royal Society Y publicado aunque la teoría presentaba su papel Sería finalmente refutada por las investigaciones de los demás En 1827 la presionaron para que escribiera una versión popularizada De mecánica celeste de Black Place El principio de Newton ya que se esperaba que pudiera llegar a público más Pero mediante la comunicación de conceptos Claramente a través de ejemplos y experimentos que en realidad la gente podía entender El mecanismo de los cielos fue un gran éxito Probablemente el más famoso de su escrito Y en reconocimiento el justo retrato de ella fue encargado por sus propios admiradores en la real sociedad Y se coloca en un gran salón Ahora en la sede de la sociedad en Londres En Europa se completó una gran medida de su segundo libro Que fue publicado en 1834 La conexión de la ciencia física Que se trataba de los fenómenos físicos y las conexiones entre la ciencia física Era un mar Era un más ambicioso en el resumen de la astronomía, la física, la geografía, la arena, la meteorología Ella escribió nueve ediciones posteriores sobre el resto de su vida para actualizarlo En la tercera edición publicada en 1836 Escribió que las dificultades para calcular la posición de Urano Pueden apuntar a la existencia de un planeta sin descubrir Esta sugerencia inspiró al estróneo al astrónomo británico John Coach Adams Para iniciar los cálculos que finalmente condujo al descubrimiento de Neptuno Ella y Carol Herschel fueron elegidas en 1835 por la Real Sociedad Astronómica La primera mujer en recibir tal honor Cedió una pensión de 200 libras por año a partir del rey de Inglaterra Y recibió miembro honorario en varias otorgaciones científicas distinguidas El siguiente libro de Somerville en 1848 A la edad de 68 años Llamado Geografía Física Un trabajo en el que fue predicado contra la Catedral de York Demostrados en la más exitosa Y fue ampliamente utilizado en las escuelas y universidades durante los próximos 50 años Seis ediciones de Geografía Física se publicaron durante su vida Su último libro es Molecular y Microscopía Ciencia publicada en 1869 Cuando Mari tenía 89 años Era un resumen de los más recientes descubrimientos de química y tísima No fue tan bien recibido como su trabajo anterior En este mismo año terminó su autografía titulada Recuerdos personales desde la primera infancia para la vejez De los cuales las partes fueron publicadas por su hija Marta después de su muerte Aunque sorda y frágil en su último año Conservó sus facultades mentales e incluso continuó en sus palabras Leer libros sobre la algebra superior durante 4 o 5 horas de la mañana E incluso para resolver problemas hasta su muerte pacífica A la edad de 92 años en el año 1872 en Napoli Hola, yo soy Jerko Córdoba Estuve encargado de la organización Con el cual me concentré principalmente en lo que era la carta GAN y el trabajo en el grupo Y bueno, con este trabajo aprendimos principalmente a trabajar lo que era grupal Que no estábamos muy acostumbrados pero se nos hizo difícil Y eso Soy Fabrizio Vendía encargado de relación y educación En este trabajo fui como líder prácticamente Insistí con mis compañeros en hacer los trabajos, en buscar más información En el video que lo hiciéramos Durante el trabajo ya me pude racionar más con mis compañeros ya que soy muy apartado Bueno, mi nombre es Catarina Peña Era la directora del grupo A veces me hablaba como de catear al chiquillo igual de que hicieran las cosas O mandar en cierto sentido O también ir a cada rol que tenía cada uno y ver en qué estaba mal o qué estaba bien O qué faltaba por hacer También estoy editando el video Y el trabajo en sí Tiene ciertas cosas buenas y ciertas cosas malas Como todo en la vida Ya que nos unimos como grupo Ya que en el grupo el único que tenía como un fin Era con Jerko y con Nicolás Cofre También con el otro no Pero también lo creamos A medida que hacíamos las pruebas También nos íbamos conociendo Y en vez de hacerlo como tan estricto También lo hacíamos como algo más didáctico Y más entretenido Y eso fue bueno En Discarga lo malo fue como la organización y los tiempos Que no solo demandaba hora de colegio sino también hora externa Pero en cierto trabajo resultó y aquí está junto Y luego ¡Eso! María, falta un foto ¿So? No, a la mierda ¿Estás diciendo? No, a la mierda No, a la mierda No, a la mierda So pas a mi So pas a la Psss ¿Eso? ¿Teo? Sí, eso Uno, dos, tres Ayyyy, ven más ¿Ya ven más? ¿Está grabando? Sí Ya Ah, quebran ¿Por qué es esto? Ya me chueva, ¿gá? No, no, no Bruña, bruña, bruña ¿Tienes de verde cara? No es verde tú Pero se parece ¿De qué color son tus pura cama? Verde Oye Ya Anuel Salga la gacha No, o sea Mami empieza con piña porque el tomate es una frota No se pone en cada nicho Porque yo tengo como una cosa de Ya estoy pensando los completos ¿Cómo que usted se olvidó que te estaba grabando? Menudo para hacer completo En la tercera edición publicada en 1936 Mil no Para mil no Que le haga lo que yo se hace Dale cuando quieras Ya Ahí está el productor Chao Mua chica Listo Pa' que te toca Ya Dos mil años más tarde Mi marido me impide estudiar Pero el de... Iba con avión Seis horas después Ella continuó estudiando matemática Pero como Samuel no la apoyaba Ella escribió más tarde Que a pesar de que Él no la apoyaron Estaba mal esa hueá 346 minutos más tarde No le escribió más tarde A él Ella Mucho, mucho más tarde Continúa estudiando matemática Y aunque Samuel no la apoyaba Y aunque Samuel no la apoyaba Y aunque Samuel no la apoyaba Ella escribió más tarde Y aunque Samuel no la apoyaba Mañana Continúa estudiando matemática Samuel no la apoyaba Pero ella siguió estudiando matemática Y ella escribió más tarde Y ella escribió más tarde Que a pesar de que Mañana sin falta Ya Grinch ¿Era Grinch? ¿Ya? ¿Me van a enojar? Si me equivoco Ya Ya Algún día Sí, dale Ella escribió más tarde O sea Lo escribió ella Te cagas No Tres y veintiocho de la madrugada Pero escribió más tarde Como su esposo no la apoyaba Ya que tenía una opinión muy baja Muy baja 12 en punto Tarde Que su marido no la apoyaba Ya que tenía una opinión Una opinión ¿Verdad? Una hora después Ella continuó estudiando matemática Su marido no la apoyaba Ah Chucha ¡Lee! ¡Lee! ¡Por favor! ¡Lee! No siento la voy a morir No siento la voy a morir ¡No! Dos horas después Con Samuel tuvo dos hijos Boronso Que Y William George Perdón Ya Voy a decir Con Samuel tuvo hijos Tres horas después ¿Puedes hacerlo de una vez? No